En nuestro caso representa una oportunidad para fortalecer la transparencia y el aprovechamiento de los datos abiertos justo hoy que recientemente acabamos de aprobar en el Sistema Nacional de Transparencia el pasado 9 de octubre la Política Nacional de Datos Abiertos y el 2024 será el gran año, el año de la implementación. Con los sandboxes podemos experimentar soluciones que sean innovadoras con lo cual se contribuye a la construcción de marcos regulatorios sólidos y que efectivamente están adaptados a la realidad que enfrentamos día con día. Por supuesto que la realidad va mucho más adelante que la norma regulatoria pero por eso es importante la celebración de este tipo de espacios para ponernos a la vanguardia.